Nos estamos preparando para el clásico de clásicos La paliza que le vamos a dar A la América Por ahí estamos haciendo un asado Como va Parece que no saben prender el carbón, tengo que ir a enseñarles Y yo aquí con mi camiseta de las chivitas Para apoyar con todo Si que si Vamos bajando Y ya hemos llegado Ya listos para el asado Para festejar que las águilas van a ganar Para la próxima Aquí enfrente de la cámara Vamos A oficializar La apuesta que tenemos Si el América Pierde Hoy Si ya Si el América pierde hoy Yo El día de mañana Me voy a ir vestido De mujer A la escuela A la universidad Tienes que ganar ¿A quién era tu pagastro? Si ¿Y si gana? No, yo es la apuesta Y si el América Gana Maura se va a cortar el cabello Muy, muy, muy cortito No, de la boca Dijimos tan cortito Dijimos Me corto el cabello Ay, sí Pero yo no Es que yo no dije Que me iba a cortar el cabello Me he visto de hombre Y como ¿Qué puedo hacer? Yo lo voy a cortar Y si ¿Tú te vas a cortar el cabello? No, es que yo me iba a vestir de hombre Pero ¿Cómo iba a esconder mi cabello? Y dije Me lo tengo que cortar Y él ¡Te lo vas a cortar! Y yo Entonces Se lo va a cortar así Como Como de Nahí ¿Qué dicen las? ¿Qué dicen? Tienes que poner caque Tienes que meter así Con rastrillo Y yo ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está el de esto? ¿Dónde está el de esto? Y con cera Con cera se ¿Sí? ¿Y qué dicen los estadísticos? Pero bueno Vamos a ganar ¿Qué dicen los estadísticos? Será para la próxima El antepenúltimo clásico lo ganó en América Ajá ¿Pero qué dicen los estadísticos? El antepenúltimo clásico lo ganó en América ¿Quién trae mejor este? Ahorita mejor equipo Está jugando mejor las chivas Sí Sí Pero es un clásico Un partido, ma Sí Una victoria, ma Oye, ¿tú qué eres? Fakir, una madre fío ¿Qué? Ay No Estamos esperando ahora sí Unos momentos La goliza La paliza del siglo Ah, ma Va a ganar América Ya, Pedro Tienes que Hacerte la idea Que Chava caballera va a meter dos coles A su portería Pero no encontramos el canal Control Ya terminamos de comer Y todos andan Hecho la mocha La madre En este momento ¿Qué está pasando, Tania? Los fanáticos de fútbol Dino su partido En la computadora Es el clásico de clásicos Sus caras de frustración Sé parte que me apoyaron Para localizar el partido ¿Tú estás haciendo tarea? Ah, sí Ah, quince patito Oye, sí Claro Señora, entereza Su hija no hace tarea Para nada Solo finca que le hace Vino de vacaciones A ver, muestra el orgullo Con su camiseta Dense el abrazo de la paz Déjense acá de fuego Y allá va Ramoncito Ay, Dios mío Qué orgullo Ya se va a tener otro igualito Y otro de saltar Ya se veía a jugar Vamos a ver Qué está pasando ¿Qué está pasando? Ahí va otra vez Es que es como si Qué pasa, qué pasa Cuénteme Qué pasa, qué pasó Estuvo así de meter ¿Cómo? Aquí estoy Así Así, así Así es Mira, yo creo que Lo que te estaba comentando Quedó me atacaron Hacia el médico Voy a mirar Yo creo que Ay, se fue la señal No Ay, yo mientras aquí Me aburro De la feria Chololá Uy Uy, la luna Está muy bonita Esta noche La falló La falló La falló La falló Ay, bonita Arribalaz Aguilaz Arribalaz Aguilaz Arribalaz Aguilaz Vamos Y así Nos queda Frustrada Traumada Porque no sabe Qué contestar En el internet Más bien No Aquí tengo un tarea Observa Señora, entérese Sí, es tarea Te hablan Daniela Bueno Chao Qué pidió Qué pidió Una tarjetita Los rostros de la pasión Ay, no Estoy grabando Los rostros de la pasión ¿Qué? ¿Cómo fue el rostro de la pasión? Vamos a matar Por lo Gallinas Bueno, por mientras Véanme a mí bailar No es cierto Ok, chao Nos vemos en el siguiente Gol Bueno, vamos a molar Bueno, vamos a molar Muchísimas S E Bien, vamos a molar Gracias por ver el video.